¡Gracias por ver el video! Y gracias también a Jesús Carrascoza, viceconsejero de Cultura de Castilla y La Mancha, también a Marisa Ruz, diputada de Cultura de la Diputación de Córdoba y a Alfredo Puente de la Fundación Cerezales Antonino y Zinia. Por sumar a esta mesa en la que vamos a hablar un poco de cómo funciona la cultura en esa periferia y también hablamos de la noción de ultraperiferia. Quizás al principio trazo algunas ideas o puntos que yo creo que es importante tener presentes y que luego con lo que vosotros vais aportando a lo mejor podemos ir volviendo a ellos o debatir. Pero bueno, una cosa que quería dejar clara desde esa ultraperiferia es un poco una situación, quizás un escenario a lo mejor no tan próximo al que dibujaba mi tocayo al principio. Perdón, ¿cómo se hace atrás? Sobre un poco el siglo, todas las cosas que están pasando en el medio rural, están pasando muchas cosas, pero también tenemos zonas como es esta gran porción de territorio en la que todo lo que es la celtiberica, habréis visto el mejor artículo, se habla de la Laponia española, con densidades inferiores a un 8%, está en una situación muy crítica. Es una zona que equivale a dos veces Bélgica, pero sin embargo podemos estimar que en 10 años va a desaparecer todo el sector agroalimentario y en unos 20 años va a considerarse despoblada. Entonces, nos estamos enfrentando en España un problema muy grave de abandono de las zonas rurales, de desequilibrio territorial muy fuerte, que si vemos cómo se asemeja a otras zonas rurales de Europa, por ejemplo, de baja densidad, como es la Laponia verdadera en Finlandia o los Highland en Escocia, son densidades similares, pero sin embargo muy diferente tratamiento de la situación. Entonces, yo con esto lo que quería apuntar es la importancia de la labor de la administración en cuanto a la dirección de las políticas de desarrollo rural y cultural. No es por falta de fondos, España ha tenido en el periodo anterior 10.000 millones de euros de los fondos FEDER y FEADER, en este periodo se estiman 36.000 millones de euros que se van a tener, pero muchas veces en las comunidades autónomas se dedican sobre todo a inversión en las ciudades, ni siquiera se alcanza a tener 3G en las zonas rurales. Entonces, en estas zonas, como hemos visto, que son casi bioregiones, no hay una coordinación entre las comunidades autónomas muchas veces y tampoco se deja espacio de acción a los propios municipios. Aquí vemos, por ejemplo, las comarcas con alta ruralidad, lo que se considera que son porcentajes bastante altos de densidad, acceso a servicios y todos los demás indicadores. Y, bueno, como ejemplo, un trabajo que traía de la comarca de Aliste. Aliste, en Zamora, en la raya con Portugal, pues es una comarca de las que se consideraba en un estudio que hicimos, bueno, del que disfrutamos en la plataforma rural, que había llevado a cabo David Pereira, Fernández Such y otros, que era una especie de ranking de las 10 comarcas en peor situación. Pues una de ellas era Aliste. Y vemos aquí mensajes que, de alguna manera, demuestran un poco la frustración y muchas veces también la confusión sobre nociones de cómo llevar el progreso. En ese sentido, pues un proyecto que en su momento llevó a cabo en el 2005 trataba de recuperar una variedad de trigo propio de la zona, el candeal, y se trabajaba con la comunidad local para recuperar también los molinos y hacer un pan de Aliste, un pan alistano, que incluso en algunas zonas, como veis, pues se haraba con vacas y yunta, cosa que chocaba en 2005, ¿no? Desde hace 10 años, todavía no estaba toda la cosa de los panes de autor y tal y cual, pero estos paisanos que trabajaban con la yunta, ellos decían, mira, tenemos un tractor, pero para este suelo en concreto, que se compacta tanto, es la yunta y el uso de las vacas lo que permite que podamos mantener las tasas de fertilidad que tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, un gran conocimiento, ¿no?, y una riqueza cultural, pese a esos indicadores tan dramáticos que decía. Al mismo tiempo, los municipios se ven desposeídos, con una gran riqueza cultural, estas son las fiestas de Aliste, y nos encontramos con situaciones como la de la ley de la racionalidad de la administración pública, o la famosa ley Montoro, que lo que viene es a desposeer a las comunidades rurales de los comunales y de las juntas vecinales, ¿no?, un patrimonio que en otras semanas sería riquísimo. Lo que hemos visto en Escocia, lo que hemos visto en Laponia, es una articulación de las políticas estatales y de las regiones y municipales, ¿no?, una articulación muy fuerte, con agencias especiales para reactivar, revivir el medio rural, y están consiguiendo mantener población y recuperar población en algunos casos, ¿no? Entonces, esa población va a implicar nuevas ruralidades, ruralidades que dentro de esa pluralidad de agentes, tenemos el no rural, tenemos la población inmigrante, sobre todo, la que está dando vida a las periferias ahora mismo, eso va a dar lugar a una evolución de los paisajes culturales, cómo trabajamos esa negociación, qué papel puede tener el arte en ello, ¿no? El arte puede también abrir la capacidad de articular esa singularidad cultural del medio rural. Son formas propias, productos de esa cohabitación, y pueden ser también una inspiración para la cultura contemporánea, ¿no?, ya que es necesaria la transición a modos sostenibles. Me acuerdo ahora de Grace the Arts, la organización inglesa de arte en el medio rural, en el Cumbria, y que, por ejemplo, forma parte de la red Tate Plus, ¿no?, que organiza la Tate Modern. Cuando hicimos aquí, en Campo Dentro, el encuentro en el Reino de la Sofía, la Sofía luego se lavó un poco las manos, ¿no?, de todo este tema, pero en Inglaterra, la Tate, anualmente, tiene una reunión con los centros más periféricos para hablar de lo que está produciendo allí en Arte en Cultura y recogerlo dentro de su programa, ¿no? Entonces, con Grace the Arts trabajamos la noción también de arte útil y cómo ir más allá del branding territorial, sino definir identidades locales, cómo ir más allá también del desarrollo, el desarrollismo rural, sino activar el potencial endógeno, considerarlo rural como un espacio multicapa, ¿no?, abierto a la experimentación, un lugar que está ahora mismo, como digo, en casi una turbulencia y un cambio que va a ser crítico en las próximas décadas, y pensar ese lugar del arte que, como digo, puede activar ese potencial endógeno, el reencuentro con el otro y con el lugar, y articular aquello que es silenciado e invisible. Entonces, bueno, unas ideas desde, digamos, una organización o un grupo que trabajamos en el medio rural, como es Campo Adentro, y para contrastar con las visiones desde la administración, desde vuestros puestos y lugares, y desde la fundación que está tan implicada en el medio rural. Solamente, quizás, para un poco ilustrar, ¿no?, muchas veces esta descoordinación entre administración, ¿hay alguien aquí de la Red Rural Nacional? Bueno, la Red Rural Nacional es toda la estructura de grupos y organizaciones que se moviliza desde el Ministerio de Medio Rural, y desde donde se manejan todos los fondos líder y tal y cual. Entonces, nosotros estamos en la Red Rural Nacional. A mí se me ha pasado hablar con ellos, cuando empezamos Campo Adentro sí conseguimos entrar en una mesa al subdirector de Cultura y al subdirector de Desarrollo Rural. Pero esto, bueno, hasta que no tengamos gobierno y tal, es una especie de resistencia, ¿no?, muchas veces, al encuentro entre políticas que deberían concertarse mucho más. Desde aquí lo dejo. Jesús, si quieres comenzar, a lo mejor. Sí. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a participar en este encuentro tan interesante. Desde luego, no sé si os vamos a aportar mucho conocimiento, pero valor, los que estamos en esta mesa tenemos mucho, porque con lo que está cayendo a los políticos, que somos los responsables de todos los males que ocurren en este país, les hemos echado moral. Pero bueno, vamos a intentar, desde lo que es la región de Castilla-La Mancha, aportaros una serie de iniciativas y de ideas que queremos llevar a cabo. Desde luego, la descripción que has hecho de los problemas o del medio, que en Castilla-La Mancha es, vamos, la radiografía, porque somos, desde luego, eminentemente rurales y somos periféricos, con todo lo que ello conlleva. Somos una región de 70.000 kilómetros, 79.000 kilómetros cuadrados, ahí solo viven dos millones de personas, la densidad demográfica es bajísima, como pueden comprender. Y además, la mayoría de la población está agrupada en unas cuantas ciudades, especialmente las capitales. E incluso, entre las capitales hay disparidades, porque tenemos capitales como Cuenca, con 50.000 habitantes que no llegarán, y otras como Albacete, que están en torno a los 200.000. O sea, que digamos que la situación demográfica embarca determinantemente todas las políticas en todos los ámbitos, y también, cómo no, la cultura. A ese problema, que no es nuevo, que está ahí siempre, desde luego, hay que añadir uno gravísimo, que es lo grande que es la región, es la dispersión demográfica, a su vez, y de los núcleos. Estamos hablando que tenemos 919 ayuntamientos, entre los que se reparten, como decía antes, dos millones. Eso nos pone ante un panorama desolador, porque cualquier proyecto, cualquier política, cualquier cosa, los costes de hacerlos llegar a todos los municipios son altísimos y cada vez más. Nos condiciona cualquier tipo de inversión, por supuesto, y cualquier tipo de programa. A eso hay que añadir que, por la propia estructura de la región, ni siquiera los municipios se encardinan a los centros más potentes que puede haber en la región, porque se saltan las propias demarcaciones administrativas creadas muchas veces artificialmente y se aproximan a los centros que tienen más cerca, en la parte de la Mancha, se van a Albacete o a Valencia, la parte de Toledo cercana a Madrid, vive hacia Madrid, la de Ciudad Real hacia afuera. Todo eso presenta un panorama que nos hace que todas las políticas estén condicionadas, como digo, por esa situación. A eso, que como digo, son problemas que siempre han existido, hay que añadir uno que es común a todos, pero que ha sido especialmente duro en ese territorio que he descrito, que es la crisis económica. Yo sé que es recurrente, que todos hablamos de ella, pero es que en Castilla-La Mancha y sobre todo en lo que tiene que ver con la cultura, ha sido desolado. Se han llevado por delante casi todas las políticas culturales y casi todos los proyectos que estaban puestos en marcha desde la región. Digamos que no han sido los municipios los que se han desconectado de la región, ha sido la región, el gobierno regional, que se ha desconectado de los municipios. Y ahora, volver a conectarse y volver a crear políticas que nos demandan y que son necesarias para articular el territorio y conseguir un desarrollo, es mucho más difícil. Es verdaderamente uno de los mayores problemas que nos hemos encontrado. Y luego, el otro grave problema es la descoordinación entre las administraciones. Todos trabajamos sobre el mismo territorio, sobre la misma población y muchas veces sobre las mismas políticas. Bueno, pues las diputaciones, la Junta en este caso, los ayuntamientos, cada uno vive de espaldas al otro, llevando sus propios proyectos adelante. Estamos malgastando muchos de los recursos que existen. Ante esa situación, que es una radiografía así muy rápida de lo que pasa, ¿qué hemos hecho nosotros? Porque, al fin y al cabo, esto no deja de ser nada más que un dato y hay que intentar corregirlo. Bueno, pues, para empezar, nos hemos fijado en qué proyectos no se han ido a pique con la crisis. ¿Cuáles han resistido? Y me refiero en materia de cultura. En Castilla-La Mancha solo ha resistido un proyecto, que ha sido la red de bibliotecas públicas. ¿Por qué ha resistido? Porque era el único que estaba bien estructurado, bien planificado, donde tenía unas miras a largo plazo más allá de lo puramente coyuntural de los cuatro años que cualquier equipo está en el gobierno. Entonces, partiendo de ese ejemplo y de esa praxis, que creemos que es buena y que ha sido, además, una referencia a nivel nacional, estamos intentando poner en marcha toda otra serie de iniciativas para, repitiendo ese sistema, articular el territorio y volver a conectarnos con nuestros municipios, que al fin y al cabo es donde se aplica directamente la política sobre los ciudadanos o a los ciudadanos. En ese aspecto, lo primero que hemos hecho es, ya sé que se oye y que todo el mundo hace su plan estratégico, pero nosotros creíamos que era necesario planificar la cultura. Hemos contado con 100 profesionales, tanto de la Administración como de fuera, seleccionados más por los proyectos en los que estaban trabajando que por ser parte de nosotros, o especialistas muy concretos, y ahora ya, después de un año, creo que en los próximos 15 o 20 días estaremos en condiciones de presentar ese proyecto que es transversal a todos los sectores de la cultura y que intenta, desde luego, articular la región, por lo menos desde ese punto de vista. En el otro proyecto, así desde luego, porque creemos que se han convertido en estos tiempos de resistencia o de supervivencia de los proyectos culturales, en ese modelo, en los centros difusores y creadores de la cultura de los municipios, que son las bibliotecas, vamos a reforzar todo lo que tiene que ver con los bibliotecarios, con las acciones que vienen haciendo, porque si lo seguimos manteniendo y lo volvemos a poner en lo que fue, creemos que tenemos siempre el germen de resistencia, independientemente de las políticas o de los equipos de gobierno que las apliquen en cada momento. De hecho, ya tenemos un plan de arte contemporáneo en toda la región, queremos que los museos, ordenar qué pasa con los museos, en cada municipio, en cada comarca, en cada barrio han creado su museo. Eso es un caos que no conduce a nada, todo el mundo piensa que eso va a salir, ni siquiera en la función de los museos, lo que piensan es en el desarrollo económico que presuntamente trae la existencia de un museo en los municipios, eso no conduce nada más que a fracaso, ya que en la próxima crisis se vayan también para adelante, entonces queremos todo eso estructurarlo en una red, como ha sido con el caso de las bibliotecas. Y lo mismo estamos haciendo con una de nuestras riquezas fundamentales, que es el patrimonio y sobre todo los yacimientos arqueológicos. Creo que en su momento la Junta de Comunidades fue pionera con la creación de la red de parques arqueológicos, era una manera de conservar, pero al mismo tiempo de implicarlos en el desarrollo de sus municipios. Esos se habían ido también a pique, estamos haciendo un plan de excelencia para ponerlos en marcha, solo la decisión de que solo hubiese uno por provincia se ha cambiado, ahora va a haber los que creamos necesarios, estén en condiciones de ser parques arqueológicos y los podamos sostener económicamente, claro está. Y vamos también a crear la figura de yacimientos visitables junto a los parques arqueológicos para volver a reflotar lo que fue una idea pionera y que sirvan, en esta vez sí, de una manera coordinada para el desarrollo de sus comarcas. Y lo mismo hemos, y con todos esos, como los elementos patrimoniales, que en nuestra región somos una región muy rica, lo que hemos hecho también es coordinarnos con Turismo para crear un, bueno, dentro de su plan estratégico de Turismo, potenciar, promocionar, poner en valor, como se dice ahora, aunque a mí no me gusta mucho, toda esa riqueza patrimonial que tenemos para que de una manera coordinada el dinero que se gasta tanto de municipios, diputaciones como de la propia Junta, pues sea más rentable y de verdad signifique una proyección de nuestra región. Entonces, apoyaos en eso, como digo, en esa buena práctica donde estamos desarrollando todo este programa, que para intentar otra vez que la cultura vuelva a ser clave para la como motor de desarrollo y de vertebración de la comunidad. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias también, Benito, que has confiado. Bueno, y que, como decía Jesús, quizás no has puesto aquí también un berete para dar la cara, pero es importante que estemos también desde las instituciones contando cómo se percibe esa intervención o la cultura en el territorio, en este caso desde la periferia, desde la ultraperiferia, porque además desde las diputaciones, no solo como en el caso de la provincia de Córdoba, no solo como una provincia periférica, sino también al venir de la diputación para hablar de los pueblos que están en esa periferia, que sin lugar a dudas es nuestra razón de ser y es lo que nos ocupa en el día a día. La provincia de Córdoba no tiene tanto que ver con el paisaje que nos has descrito tú, Fernando, antes, bueno, de esa baja densidad de población. Estamos hablando de 75 municipios donde la densidad de población es más importante. Hay cinco de ellos que tienen más de 25.000 habitantes, además de Córdoba Ciudad, con más de 350.000. Por tanto, hay también periferias dentro de ese territorio provincial, pero cuando hablamos de cultura también en la provincia de Córdoba, y bueno, porque hacemos un viaje y estamos visitando pueblo a pueblo, podemos y tomamos el pulso de que esta cultura tiene mucho que ver con la herencia, cuando se habla de cultura en la provincia y te acercas a gestionar la cultura, se entiende como herencia, como tradición, como valor histórico, como patrimonio histórico, es algo que está muy asentado en ese acervo y en lo que se entiende también de la gestión cultural en los municipios. Sin duda, sí que responde a la cultura que hay a un enorme interés, porque estamos hablando de un patrimonio histórico y cultural, porque es importantísimo en esos pueblos que existen. Estamos hablando de tradiciones enternos a la música, a la danza, que también son muy importantes y que existen en los diferentes lugares de la provincia. Estamos hablando también de actividades lúdicas que se proponen y que están dentro de la cultura y que además se nos demanda a la institución que de alguna manera se articule también de cara al turismo, que es algo que es una potencialidad, pero que también puede ser peligroso, dependiendo de cómo gestionemos esa relación con el turismo. Son muchas relaciones o manifestaciones en torno a la cultura que se dan, estoy hablando de la provincia de Córdoba, algunas de ellas en relación con el arte contemporáneo, pero la mayoría de ellas hay que decir que no es así. Hay una realidad, y es que en estos pueblos, es como que hasta principios del siglo pasado, la tradición, la cultura se mantenía de una manera estática. Luego la gente que ha vivido en los pueblos ha ido evolucionando, pero esa cultura ha consentido poco el que se mezcle o recibir otra influencia de otros pueblos, incluso de las administraciones. Era una cultura muy ligada al terreno. Pero afortunadamente la población o las personas que viven en los pueblos, también en la provincia de Córdoba, han ido evolucionando. En otras cosas, porque han evolucionado los pueblos, y hay que decirlo, gracias también a una lucha social que ha traído a los pueblos mejores infraestructuras, equipamientos, en cultura, precisamente también en vivienda y, por supuesto, en educación. Eso ha transformado a los pueblos que tenían unas tradiciones culturales o una manera de entender la cultura muy concreta. ¿Cuál es la labor de la Diputación en este caso? Bueno, coordinar algunas de las acciones que ya estaban puestas en marcha, que tienen que ver precisamente con la singularidad patrimonial, que tienen que ver con danzas que pertenecen a la tradición, a la herencia, a pueblos colonos, que también existen. Bueno, respetando eso y respetando también nuevas manifestaciones culturales que han surgido en los últimos tiempos. Digamos que también procurando ese acercamiento entre esos pueblos y la centralidad que tiene la capital. Antes todo el mundo para consumir cultura iba a Córdoba, digamos, a la capital, y la Diputación lo que hace es dispersar esos centros culturales y ponerlos en un escaparate, en algunos casos bajo un programa, para que el flujo de población vaya no solo hacia los pueblos, sino de las ciudades también a los pueblos. Digamos que antes había mucha más diferencia entre el que vivía en la capital, y que era más ciudadano, los de pueblos, éramos más de pueblos provincianos, ahora estamos todos trabajando sobre ese concepto de ciudadanía, vivamos donde vivamos, no vivamos en un pueblo o vivamos en una ciudad. Y estoy de acuerdo con lo que decía Jesús en esa descoordinación que existe entre las administraciones y el real. Con los ayuntamientos esa coordinación es mucho más cercana, porque, bueno, sobre todo las diputaciones, pues tenemos programas anuales a los que se piden subvenciones, circuitos, esa relación es mucho más cercana. Pero con la Junta de Andalucía, en mi caso, por ejemplo, en el caso de Andalucía, con la Junta de Andalucía, pues esa relación no es tan fluida, ¿no?, con las diputaciones. Y a veces es verdad que estamos incluso solopándonos actividades y pisándonos actividades en el tiempo, que eso, bueno, no puede ser mucho más pernicioso. Si, vamos, si te lo planteas, no puede hacer mucho más daño. En definitiva, lo que intentamos es desde la administración, bueno, gobernar, ¿no?, para estructurar un tipo de política que creemos que va a dar solución al territorio, aunque a veces, efectivamente, desde el territorio se estén haciendo otras cosas que también puede ocurrir, ¿no? Creo que la administración hemos, afortunadamente también, pues se ha pasado desde el Estado de una época que venía más coercitiva, ¿no?, de decir qué no se hace o qué no es cultura o qué no se permite en cultura. Estamos en una época actualmente que, bueno, que procuramos desde las instituciones incentivar y motivar a la creación, que yo creo que es un aspecto que estamos tocando en los últimos tiempos y, de alguna manera, bueno, en las políticas culturales y, de alguna manera, poniendo en relación esa soberanía, poder, política y ciudadanía. Creo que es el camino que nos estamos marcando, pero que no solo somos, y sobre todo en estos espacios, digo, también desde la provincia, no solo somos las instituciones, ¿no?, protagonistas o actores en el diseño de las políticas culturales, ¿no? Hay muchísimos más actores que intervienen probablemente con mucha más incidencia que nosotros, de que las instituciones, digo, nosotros en el sentido, bueno, que las instituciones para gestionar la cultura. Estoy hablando de empresas, estoy hablando de instituciones culturales, que también desde las instituciones se han delegado en las últimas décadas. Puedo hablar en Córdoba, por ejemplo, en la Fundación Antonio Gala, ¿no? Pues recibe subvenciones de las administraciones, pero gestiona, administra, ¿no?, dirige de una manera autónoma. También está dirigiendo y está diciendo qué tipo de políticas culturales en torno también en la provincia de Córdoba se hacen. Y también otros actores que, aunque no son, bueno, no tienen una intervención en cultura directa, están ahí y, bueno, interfieren en el sentido más dinámico de la palabra, como es la educación, que es general para todo, es la iglesia o el aparato productivo, los medios de comunicación. Es que eso está ahí y a veces, pues, su incidencia en la cultura es mucho mayor que la que puede generar la propia institución. Estoy hablando también de los medios de comunicación no por un periódico que pueda tener una tendencia u otro. Estoy hablando también, yo veo en los últimos tiempos, ¿no? Hay, por ejemplo, un caso muy concreto, ¿no? La cadena SER tiene una serie de programas en torno al conocimiento con unos tipos de ponentes en esos programas que se van repitiendo por todas las provincias, por lo que escucho en radio, en todas las provincias de Andalucía. Son el mismo con un perfil muy definido de ponentes, ¿no? Bueno, pues, también están influyendo en la cultura y haciendo cultura y transmitiendo conocimiento o dirigiendo el conocimiento desde la comunicación, ¿no? No directamente. Creo que también es importante a la hora de abordar la cultura. Pero que, afortunadamente, la ciudadanía en los últimos años está adquiriendo mayor protagonismo, mayor protagonismo que, sin duda, viene favorecido porque, más allá de las instituciones, más allá de los marcos que le estemos dando, pues, las nuevas tecnologías están abriendo un espectro nuevo, ¿no? Están ofreciendo una posibilidad de alianza, especialmente entre los gestores culturales, entre los creadores, para ponerse en relación a ese territorio que quizás nos estaba ofreciendo desde otros ámbitos. Y eso también me parece muy interesante. Y creo que hay que señalar en este espacio que hay un actor fundamental en la provincia en cualquier ámbito de la cultura, que influye en ese ámbito de la cultura y el heteropatriarcado, que está presente en cualquier ámbito de la cultura y en cualquier ámbito de la sociedad y que está afectando en cómo percibimos la cultura y cómo se hace cultura. En tanto que no se ofrezcan esos espacios de empoderamiento y no se faciliten para la mujer, también en la cultura, en la creación y en la gestión, difícilmente podremos tener esa intervención en la cultura de una manera mucho más democrática. Y quería señalar en la provincia de Corda precisamente la existencia de esos creadores y de gestores culturales que desde el ámbito de lo rural están interveniendo en la cultura, viviendo, gestores culturales, creadores que viven en los pueblos y que desde esos pueblos están proponiendo acciones que no solo hablan de cultura, que no solo llaman a la complicidad de otros artistas, sino que están en relación y en comunicación con las personas y con los vecinos de esos municipios. No trabajan al margen de los municipios ni al margen de esos ciudadanos, están trabajando directamente con ello. Y creo que ese hecho que se está dando en la provincia es muy interesante. Y sí que, a pesar de las debilidades que podíamos haber señalado al principio, creo que existen retos con los que afrontaré el futuro, que a muchos nos corresponden a las administraciones. Pero, como veo que me queda poco tiempo, sí quiero, hilando con el tema de los gestores culturales, poner de ejemplo una acción que surgió de una manera espontánea en varios municipios de la provincia de Córdoba, de la mano de gestores culturales, que pusieron en marcha proyectos ligados al arte contemporáneo, a la vanguardia, a la transformación, en comunicación precisamente con esos vecinos. Ahora mismo son en torno a ocho proyectos, en pueblos como Doña Mencía, El Carpio, Lucena, estoy quitando mucho porque he oído un... Almedinilla, La Rambla y alguno más, esperar, no quiero que se me olvide ninguno, Montalbán y el Centro de Poesía Visual de Peñarroña Pueblo Nuevo. Cada uno tiene su razón de ser, uno está relacionado con... Son diálogos entre el arte contemporáneo y el patrimonio, en el caso del vuelo de Isma de Almedinilla, en otro es arte urbano o arte más en espacios abiertos, en el caso de Escarpia, esa intervención en los espacios urbanos. Puede ser también el Centro de Poesía Visual, que es único en España, en esa relación también la poesía y la contemporaneidad, los diálogos que hay entre distintas disciplinas artísticas, y es un referente ahora mismo a nivel nacional. ¿Y qué se ha hecho desde la Diputación? Pues esos proyectos que habían surgido de una manera espontánea, digamos, pero ligados a un gestor cultural, lo que ha hecho la Diputación, en este caso la Delegación de Cultura, Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí, es proporcionarles un paraguas que es el programa periférico, que no solo aporta financiación, sino que también coordina, que no se solapan en el tiempo, coordina la proyección y coordina también la comunicación entre los comisarios. La idea es que quizás desde esa periferia de cada uno de los pueblos sea más difícil proyectar qué se está haciendo en el arte contemporáneo ahí, pero es interesante que, bueno, es como crear una marca para proyectarlos como uno solo. Es un reto que tiene la Delegación de Cultura, que la asume como propio, que viene heredado y creo que es una seña de identidad. Se está creando ahora mismo una guía de arte contemporáneo en la provincia de Córdoba y en el que se apuesta por esa difusión como un todo del arte contemporáneo sumando las diferentes propuestas de la provincia. Aplausos. Aplausos. Bueno, sabíamos que no iba a respetar los formatos, pero bueno, pedimos disculpas por ello. En primer lugar, gracias por la invitación al comité científico, a la institución que nos convoca. Bueno, soy Alfredo Puente y soy parte de un equipo en el que están Rosa Mari, Rosa, Lucía, Nadia, Zaida, Masi, Macu, Romero, Rogante, Linda, Bonito. Luego os los voy a presentar. Y vengo de una institución que está en un sitio donde todas estas cosas que estamos comentando aquí, pues están presentes. Es Cerezales del Condado. Seguramente muchos de vosotros no hayáis escuchado hablar nunca de este lugar, pero como después de diez años de trabajo allí, antes de formar parte del equipo, colaborando, estando presente en diferentes actividades, luego ya como parte del equipo me he ido sintiendo vecino de ese pueblo, pues os quiero enseñar el pueblo del que soy vecino. Esto es Cerezales del Condado y es un pueblo que respecto a todas las ideas de periferia que han ido apareciendo en la conversación y de centro, que han estado ligadas a la proximidad al poder o la proximidad a las instituciones que representan el poder, hacia la visibilidad, hacia todo esto, bueno, pues nosotros unimos una condición que tiene que ver con niveles de urgencia demográfica. Cerezales del Condado es un pueblo donde durante once meses al año hay 21 habitantes. Entonces, trabajamos en un sitio muy localizado y muy unido a esa idea de la urgencia demográfica. Esto es si miramos hacia el sur y si miramos hacia el norte, en otro momento del año, Cerezales del Condado es así. Bueno, yo creo que con esas dos imágenes os podéis hacer una idea bastante clara del nivel de cercanía y de proximidad con la que vivimos con el resto de los vecinos. Y esto es algo que caracteriza cómo son las maneras de proceder y cuáles son las políticas de la Fundación, que es de lo que os voy a hablar a partir de ahora. La actividad de la Fundación comienza hace aproximadamente ya nueve años. Tiene que ver con un vecino del pueblo que emigra a México y que tiene un sentido de correspondencia con el pueblo, creció como industrial. Y siempre sintió que había tenido que dejar el pueblo porque no tenía posibilidad de seguir estudiando. Las escuelas del pueblo habían perdido sus habitantes, ya no había niños en la zona. Como os digo, la idea de urgencia demográfica es algo que me gustaría que os llevaseis de estos comentarios. Y propone al comunal del pueblo trabajar en la idea de cómo recuperar la vida educativa de ese espacio. La primera reacción del pueblo tiene que ver con, bueno, pues las escuelas están abandonadas, que las compre este señor y ya está. Y él en ese sentido tuvo una idea, porque acaba de fallecer, tuvo una idea más poderosa, más potente, en el sentido de que lo que propone es crear una institución donde esté el pueblo representado. Él facilita la dotación económica de esa institución y desde ahí nace la Fundación Cerezales Antonino Icini. En ese sentido, y en cuanto a las políticas, que os iba a decir, nos parece, bueno, pues un modelo de riesgo y un modelo que aporta un cierto criterio de innovación que el pueblo de Cerezales, a través del presidente de su junta vecinal, esté representado en el patronato de la Fundación con un voto de calidad por el cual, si la institución no desarrolla la labor cultural para la que ha sido creada, puede ser desalojado en cualquier momento de las escuelas y el pueblo recuperar las escuelas con toda la infraestructura que se ha puesto nueva y demás. Nosotros estamos en un régimen de cesión. Yo creo que esto también es importante, porque cuando se hablaba antes de la idea de periferia, de ultraperiferia asociada a cuál es la proximidad que tienes con las estructuras del poder, creo que Ramón, para Ramón, citaba algo que iba en esa línea, un habitante de Cerezales del Condado paga a la Junta Vecinal, el Ayuntamiento, que está en Vegas del Condado, la Diputación de León, la Junta de Castilla y León, el Gobierno de España, la Unión Europea y todas las entidades supraeuropeas que están ahí concentradas. Entonces, si tuviéramos que hablar de una relación con el poder o una relación con las estructuras que representan el poder, Cerezales del Condado sería seguramente el centro del mundo. Y, sin embargo, no es así. Un habitante de Cerezales del Condado, cuando llegó la Fundación, sentía el impulso de pedirle al equipo que estamos en la Fundación en ese momento que se le asfaltase una calle, que hiciésemos un puente nuevo. Yo creo que eso son situaciones muy significativas de cómo hablan de la relación o de cómo te sientes periferia o no periferia. Anteayer me hacía gracia cuando me crucé con una vecina en la calle del pueblo y me estábamos hablando sobre qué íbamos a venir aquí y demás. Y le dije, no, es que vamos a una mesa sobre periferias y ultraperiferias. Y me dijo, ay, hombre, no les llames eso. Pues tiene esta idea de periferia y de ultraperiferia, yo creo que responde más bien a un estado mental. Nosotros no llegamos a Cerezales para llevar nada. Llegamos a Cerezales para intentar recoger y aprender. Y a lo que más tiempo hemos dedicado en estos 10 años es a aprender. Porque confiamos en la capacidad que tiene la cultura, el arte contemporáneo, para establecer diálogos, pero previamente que has escuchado algo. Nosotros no llegábamos allí para aterrizar como un ovni, a explicarle a la gente qué es el arte contemporáneo, cómo va a cambiar sus vidas. Hay hechos culturales que transforman las vidas si previamente aceptas que transformen la tuya. Y desde esa idea lo que os puedo transmitir que ha hecho la Fundación con mayor esfuerzo es invertir en tiempo. Es decir, hay un aspecto en el que el medio rural español ocuparía una idea de centralidad, que es en la idea de uso del tiempo. Y en relación a la idea de uso del tiempo, sobre todo comparada con el tipo de uso del tiempo que se hace en las ciudades o en otras mecánicas de la economía que todos conocemos. Entonces nosotros aceptamos participar de esos tiempos. Y hemos dedicado nueve años profundamente a escuchar. Y desde ahí es donde han empezado a aparecer los diálogos. Y desde ahí hemos conseguido generar las confianzas para que cuando nosotros, dentro de las diferentes líneas de trabajo que tiene la Fundación, que corresponden a tres campos que son bastante nítidos, uno es arte y cultura contemporánea, el otro es sonido y también sus extensiones hacia la música, y el otro tiene que ver con una idea que empezamos a deconstruir a partir de un vocablo con el que estaba trabajando la UNESCO, que se reconocía alrededor del término etnoeducación, y que tiene que ver, en nuestro caso, más que ver con la construcción de vecindarios o de cómo sentirnos partícipes de esos vecindarios. Este es el método en el que venimos trabajando. Imágenes reconocibles del día a día de la Fundación. Estas son las antiguas escuelas de Cerezales, unas escuelas de época republicana, que es donde está actualmente la sede de la Fundación, divididas en su tía, en niños y niñas, los modelos que ya conocéis. Y estas son situaciones muy reales. Es esta de hace cuatro días de cómo funciona el trabajo en la Fundación. Como veis, los filtros de espacios, de cómo las tareas de gestión se pueden disociar de la vida real de la Fundación, están muy mitigados. Es decir, si tú convives durante 11 meses al año con 21 personas de una manera tan estrecha, bueno, pues al final, y además las escuelas les pertenecen, quien está invitado allí somos nosotros, no tendría demasiado sentido que nosotros les pusiésemos muchas trabas o les dijésemos cómo tienen que organizarse y cómo tienen que organizar esos espacios. Con lo cual, la convivencia, la vida de la Fundación, opera en todos los sentidos con un nivel de proximidad muy alto. Eso no significa, hoy hemos venido aquí a hablar de territorio, y por eso estoy tratando de situar la conversación desde este plano. Hay otras escalas dentro de la Fundación que tienen que ver con la idea de públicos, eso también pasa, pero en nuestro día a día, esto funciona más o menos de la manera en la que estáis viendo. Por volver un poco a cuestiones que tienen que ver con el territorio, con esos procesos de escucha y con comprender qué pasa allí, podemos deciros también que hemos puesto en marcha proyectos muy concretos para poder pulsar todo esto. El primero de ellos seguramente se trató de Territorio Archivo. Territorio Archivo es un proyecto en el que hemos trabajado ya durante seis años que comenzó con la búsqueda en las casas, con la ayuda de Chus Domínguez, de imágenes y de conversaciones que nos ayudasen a entender qué ocurría en toda esa zona, en toda esa región, en Cerezales del Condado, en todos los pueblos que hay alrededor y demás. Comenzó como un proyecto para un año y como os digo lleva seis. Y comenzó como un proyecto en el que dentro de ese año tampoco había una idea de estructurar el tiempo de manera muy concreta. Es decir, la metodología era que íbamos a las casas de la gente y a partir de ahí pasaban horas. Ellos nos facilitaban imágenes, nosotros no queríamos ser los propietarios de esas imágenes, sino que queríamos acceder a la información que esas imágenes contenían para poder comprender mejor qué era lo que sucedía allí. Bueno, pues eso nos ha permitido crear un archivo dentro de la Fundación del cual nacen muchos de los temas y en el que nos sentimos muy implicados a la hora de crear distintos grupos de trabajo o de participar en distintos grupos de trabajo que crean los vecinos cuando vienen también a las escuelas, que tienen que ver con el agua, con el sentido de cuidar el monte, con comprender cómo funciona un ecosistema y de a la vez hacernos nosotros mismos más ecosistémicos, si me permitís la palabra. Entonces, para muchos de los usuarios de la Fundación, no solo ya de los vecinos, suele ser un motivo de desconcierto, de inicio, aunque luego yo creo que se comprende, a poco tiempo que le dediques, cómo es nuestro trabajo allí, encontrarte exposiciones que tienen que ver con arte contemporáneo, pero encontrarte proyectos como Herbarium, de Lorena Lozano, que tiene que ver con el conocimiento de la botánica, de la etnobotánica, de su representación en todo el mundo del arte y demás, proyectos como Hacendera Abierta, que yo creo que el subtítulo os lo explica bastante bien, Saberes, Medio Rural y Tecnología, tiene que ver con detectar problemas, proyectos como Hacendera Abierta funcionan con una mecánica básicamente de asamblea, recuperando el modo en el que las Hacenderas trabajaban en los pueblos, no sé si estáis familiarizados con esas palabras, pero donde nosotros estamos hay tres términos que son bastante importantes, uno es consejos, que son el modo de administración del territorio, más pegado al territorio, otro son filandones, que tiene que ver con la transmisión oral y con cómo circula el conocimiento y que parte del mundo femenino, en la provincia de León los inviernos son bastante duros y la gente se unía para hilar y en esos procesos transmitían conocimientos y contaban todo tipo de cosas, y el otro son las Hacenderas, que es poner tiempo al servicio del comunal del pueblo en que los montes estén bien, en que los canales estén bien, en recuperar una fuente, en todas estas cuestiones. Bueno, pues en Hacendera Abierta, que es una metodología que hemos incorporado a la Fundación, como los filandones y como otras, lo que trata la Fundación y lo que trata el equipo de la Fundación es representarse como un vecino más y participar de cómo funciona el territorio, entender cuáles son sus problemas y a partir de ahí, bueno, pues crecer juntos, crecer en la confianza que sentimos los unos por los otros y avanzar. Os voy a mostrar unas imágenes más. Esto es un proceso dentro de Hacender Abierta, pasan tanto dentro de la Fundación como sobre propio el territorio. Las huertas, dentro de Hacender Abierta, hay tres grupos de trabajo, uno sobre mejores usos del agua, otro tiene que ver con seguimiento y monitorización de animales en medio rural y otro tiene que ver con aplicación de técnicas de fabricación digital, explotaciones agrícolas y ganaderas. Bueno, seguramente os he hecho un pequeño popurrí de todas estas cuestiones, pero me gustaría que lo hubieseis ligado a todo lo que se ha comentado antes sobre esa idea de periferias, ultraperiferias, todos los problemas que el ubicarse de un modo inmóvil en esos dos términos nos pueden generar a todos los que estamos aquí, que en cualquier momento podemos ser partícipes de unas o de otras. Y os invito a que os acerquéis a Cerezales del Condado en cualquier momento y a que podáis comprobar sobre el terreno cómo es intentar ser partícipe de procesos culturales en un lugar tan singular como puede ser ese, pero que a la vez es tan común y está tan presente en todo el territorio español. Por alusiones de Jaime Izquierdo, ellos son Romero y Rogante, que son parte del equipo también. Muy bien. Muchas gracias también por este último punto, así sobre, nos daban atención sobre la posible periferia como espacio de innovación y como polo también de pensar otra cultura y de otra forma de producir y circular y consumir cultura. No sé si quizás podemos ver si cualquier persona aquí en la sala quiere comentar algo, preguntar algo. Sí, por favor. Muchas gracias. Mi nombre es Azucena Hernández, soy de la Universidad Complutense de Madrid. Mi pregunta es para Alfredo. Primero, muchas gracias. Ha sido muy interesante tu presentación. Hablaste de que en invierno hay 22 personas, pero entiendo que entonces en verano hay X, las que sean. ¿Cuál es el impacto que tiene esa gente que va en verano, cómo ven esta iniciativa, participan, no participan? O sea, ¿cómo se vive el verano en Cerezuela? Gracias. Bueno, el verano se convierte en un punto de encuentro importante y el verano, que antes estaba muy marcado en cuanto a estacionalidad, quién venía, cómo venía, en relación a la propia presencia de la Fundación, al final, en esas relaciones que vamos sedimentando poco a poco con las personas que están todo el año allí, ellas se convierten en las principales transmisoras de cuál es la actividad de la Fundación. Una de las cosas en las que más hemos evolucionado en este tiempo es que ya no somos nosotros quienes cuentan qué hacemos allí. En muchos casos ya nos encontramos a los vecinos, contándole a otros vecinos o a otros familiares que vienen de lejos, qué es la Fundación. Incluso cuando nosotros nos ofrecemos a ayudarles, muchas veces nos dicen, no, no, deja, deja, que ya les digo yo cómo es esto. Y yo creo que eso habla del tipo de naturalidad que hemos ido ganando. Pero esa naturalidad está profundamente ligada, de verdad, y en eso quiero insistir un montón, a la idea de tiempo. Es decir, que nosotros como equipo en Cerezales podamos destinar horas y días a trabajar hablando con la gente y no teniendo que producir en concreto algo como un evento. Por ejemplo, la idea de evento ha sido muy desterrada de los planteamientos de la Fundación. Casi todas las cosas que nosotros hacemos están ligadas a programas a medio y a largo plazo. Tenemos programas que llevan en marcha cinco años, tres años, cuatro años. No tenemos una presión de visibilidad y en ese sentido el equipo de la Fundación y el patronato trabajan en una consonancia muy alta que aprovecho para decir aquí que de verdad espero que se mantenga por muchísimo tiempo porque ¿os imagináis una institución cultural en España como nos sucede a nosotros que no tiene presión de público? Lo que eso significa. Podemos articular programas orientados a tres personas y trabajar con ellos y los ejecutamos y los realizamos y en esos casos la cultura realmente está al servicio de una idea de transformación de las personas, del territorio, de todos los que formamos ese territorio. Genera otros cauces de diálogo y otros tipos de relaciones. Nosotros solemos hablar de la idea de vecindario porque es habitual que en Cerezales del Condado, en la Fundación, estemos desarrollando una actividad juntos y que al acabar esa actividad alguien tenga que bajar a León y baje con nosotros y al día siguiente vuelva con nosotros. Yo creo que es en esas mecánicas de implicación real donde las cosas pasan no por la actividad solo profesional sino por las vidas, donde realmente hay un punto muy sensible de realidad de todo esto. Y a la vez, en lo que comentas, la proximidad también de quien quiere acercarse a la Fundación es muy sencilla, somos muy solidarios con lo público. Yo creo que a veces eso nos penaliza en cómo nos percibe lo público. Todas las actividades de la Fundación, todas, son gratuitas. El acceso es gratuito, con lo cual es muy sencillo poder incorporarte, poder asomarte y mirar, ver qué te interesa, qué no te interesa y participar. ¿Quieres comentar algo, Benito? ¿Alguna persona más? Sí, hola. Soy Iñaki, de Rural C. Y esta tarde tenemos una presentación a que ahora es 5, por si queréis conocer más del proyecto. Quería un poco preguntar, así, hilando un poco con las tres, con lo que habéis hablado, los tres, he visto por un lado que desde la institución se intenta dinamizar, pues hablaba Jesús de las bibliotecas y ahora esos museos que se construyeron y que se construyeron sin contenidos, tratar de dotarlos de contenidos en tantos pueblos. Por otro lado, tú decías que ya había una conexión, Marisa, con proyectos locales que hablaban con los vecinos directamente. No era ya una cosa que la institución te imponga, que te diga, pues te traemos esta obra de teatro, sino que era una cosa más de hablar con los vecinos. Y por otro lado, ya vemos un proyecto súper localista, centrado, que nace, que crece, que es de los vecinos, que es propiamente de ellos. Entonces quería un poco preguntar qué relación se establece entre estos tres tipos de actuaciones. Porque, por ejemplo, la Fundación Cerezales, ¿qué relación tiene con la Consejería de Cultura? ¿O qué relación tiene la Consejería de Cultura con los proyectos de innovación como son la Fundación Cerezales? ¿Qué tipo de trabas o de soluciones os facilita la Consejería? Bueno, si queréis, mira, en nueve años que llevamos trabajando y con peticiones de conversaciones a las instituciones públicas y demás, todavía no hemos logrado que exista ningún cauce sencillo a nivel cultural de relación entre nosotros. De hecho, no han participado en nada. Yo creo que tiene que ver también con el tipo de actitud que nosotros tenemos a la hora de no hacer eventos. O sea, es muy sencillo. Si buscáis imágenes de la Fundación en Google, no vais a encontrar muchas imágenes de cortes de cintas ni nada similar. Yo creo que a ese nivel nos resta cierto atractivo. Pero bueno, esperamos que a futuro esto cambie. Sí hay una relación que a nivel supralocal. Tú has dicho una institución muy localista. Nosotros siempre hemos defendido que nos sentimos muy locales, pero muy poco localistas. Esa parte de los modismos, lo que tira hacia el ismo, nos suele despertar un pilotito rojo. Para nosotros es incomprensible que en una actividad y en un modo de intentar acercarse al territorio como el que representa una fundación, entendida como son las fundaciones en la ley de fundaciones en España, el Ministerio todavía no haya sido capaz de desarrollar una ley de mecenazgo que facilite el trabajo de este tipo de instituciones y las que se quieren vincular a nivel real con el territorio y con la cultura en este país. Y aprovecho este foro, que me parece bastante significativo, para incidir sobre ello. Muy bueno, nosotros, no es la consejería nuestra, no es la de ellos, es de Castilla y León. Con nosotros en este momento tendría muy fácil acceso. Otra cosa es que pudiésemos llegar a lo mejor a algún acuerdo, pero fácil acceso, desde luego. En cuanto a lo que dices, nosotros hemos metido ya en... Para este año sale la ley de mecenazgo de Castilla-La Mancha, con lo cual ahí creo que podemos recoger parte de lo que tú estás diciendo. Hemos aprobado el 1% cultural, no solo para rehabilitación, sino también para proyectos, con lo cual creo que estamos poniendo la base para que haya financiación para proyectos como los vuestros. Más los mecanismos que estamos también creando a través del plan estratégico de conexión y de contacto y de transmisión con vosotros o con iniciativas con las vuestras para que sí nos encerremos y nos miremos sobre el ombligo y trabajemos con nuestro museo, nuestros archivos y nos olvidemos de los que de verdad estáis moviendo la cultura. Hola, mi nombre es Sole, yo vengo de un pueblecito de Castilla y León donde intentamos llevar a cabo algún tipo de proyecto cultural, todo desde el ámbito privado, y lo único que quería hacer no era una pregunta, era más bien una sugerencia o una crítica, no sé muy bien cómo, a la clase política aquí representada. Se ha hablado de beneficios económicos, no se lleva muchas veces cultura a los pueblos porque no hay un beneficio económico, es que la cultura no es solo beneficio económico, eso para empezar. Pero por otro lado me gustaría decirles que qué pasa con la educación, porque se ha hablado de cultura y turismo, pero no se habla de cultura y educación. Entonces me parece que es súper importante, no solamente educación para la gente que vive en ese medio rural, sino para la gente del mundo urbano que va a pasar un día al medio rural de excursión. Bueno, te voy a hablar yo desde el trabajo que se está haciendo en la Diputación de Córdoba, y cuando hablas de la economía o la rentabilidad económica ligada a la cultura, esa no es una premisa que nos está guiando a nosotros precisamente, porque, y creo que no, a otros tampoco. Pero, por ejemplo, circuitos de teatro, circuitos de teatro en la calle, en torno al circo, el circo contemporáneo, la música, incluso llevar la orquesta de Córdoba, en este caso, que, bueno, que en un teatro, pues, supone, en Córdoba, por ejemplo, tiene un precio, bueno, pues se está llevando de una manera popular y en la mayoría de los casos gratuita, o sea que no se está buscando la rentabilidad, se está buscando acercar determinada cultura a espacios donde de otra manera no podría llegar. Y también están saliendo en los últimos años en convocatorias a proyectos culturales, de gestión cultural, que no solo salen de los ayuntamientos o de artistas o de creadores, sino, como decía antes, pues una vez se ha observado la realidad, ¿no?, y la importancia de la gestión cultural en el territorio se ha abierto también a los gestores culturales. O sea que estamos, bueno, intentando no quedarnos atrás en un futuro que se abre y que nos parece que nos va a dejar en la culeta, ¿no? Yo creo que, al menos desde la Diputación de Córdoba, sí estamos atendiendo y, desde luego, no es la rentabilidad económica lo que está primando las políticas que en torno a la cultura o los proyectos culturales se están poniendo en marcha. Ni es en las artes plásticas, ni lo es en teatro, ni lo es en literatura, ni lo es en otras disciplinas, porque es uno de los criterios que hemos puesto encima de la mesa a la hora de programarla el año. No sé si alguien... Bueno, en todo caso, eso es verdad, pero no hay que olvidarlo tampoco. Creo que en el mundo que estamos ahora mismo, si no somos competitivos, nos van a pasar por encima, nos están pasando por encima. Entonces, ese es un aspecto que no hay que olvidar. Y yo, que es verdad, que ahora soy político, llevo 32 años trabajando de gestor cultural de la Diputación de Cuenca. Entonces, sé perfectamente lo que tú dices y lo he defendido muchas veces. Pero, de verdad, que si no tratamos de buscar la parte también de generación, de riqueza que tiene la cultura, pues nos vamos a quedar atrás y nos van, como decía, a pasar por encima y nos sacaremos muchos proyectos y nos quedaremos, como siempre, en el furgón de cola. Muy bien. Bueno, pues con esa necesidad de encontrar equilibrios, yo creo que me quedan muchas cosas por comentar, pero espero que estos días podamos seguir hablando en pasillos y, bueno, que disfrutéis del resto del Congreso. Muchas gracias. 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 Gracias.